A raíz de estos incendios, los cuales ya han consumido casi 500.000 hectáreas en nuestro departamento, y es por esto que ahora, a través del Ministerio de Defensa, es que... Sí, sí, es más o menos por ramada de palos, esta que está todavía fotoactiva. Tenemos foco activo en Santiago de Chiquito, se está extendiendo, no sé si se ha pasado por ahí. Sí, pero Puma está trabajando ahí. Están, están trabajando, muchas gracias. El problema es que tenemos, no encontramos una laguna, según los pilotos, hondo, profundo, para cargar agua. Es el problema que tiene el superpuesto. Esa ha sido la dificultad, ya presidencia, que las aguas se han reducido al mínimo, por la sequía. No hay otro almeno por ahí profundo. Hemos subregulado por agua caliente, también la profundidad es muy poca. Aquí sí, aquí cerca se ha encontrado en Laguna Rivera, de aquí se ha provisto el agua, se ha llevado a atacar incendios, pero aún así es insuficiente. Venir hasta acá significa mayor consumo de combustible, ahí evidentemente no llena los 13.700 litros, pero más o menos con unos 2.500 litros va y descarga ya, ¿no? Esa es la distancia. Y a los calientes también, pero... Es el compterio, carga poco. Sí, 900 litros. Sí, 900 litros más litros. Pero es más versátil, ¿no? El otro no puede entrar a los cañadones, usted ha visto, este sí. Por eso se ha controlado San Luis, el ingreso a Tucavaca, que prácticamente es el lugar más vulnerable, por Santiago de Chiquitos y por Quintuquiña, ¿no? Quintuquiña ahorita está amenazado, ¿no? Porque está en la falda del cerro. Por el cerro. Está de Aguascalientes entrando 13 kilómetros hacia la serranía, por eso. De robar 40 kilómetros más hacia el este. ¿Hay comunidades en riesgo? Esa comunidad, que es Quintuquiña, que está en permanente alerta en este momento. Yo recomendaría evacuar. Así de acuerdo. Porque estos dos helicópteros se van a quedar para apagar. Y a mediodía se permite que se introduzca un helicóptero para evacuar a gente que aunque se reviese. Señor presidente, José Uctimiano de la comunidad Portón y también aquí Peniel, comentarle que nosotros tenemos, por si necesitan, aquí arriba de la cruz del Portón, a 350 metros, una laguna, que los guardaparques ya subieron. Exactamente. Pueden sacar agua de ahí y es profunda. Ya son 350 metros que está. Es más, el helicóptero, si se va a quedar, este que carga menos, puede subir allá y puede sacar. Los guardaparques que subieron recientemente, pillaron, ¿no? En la planificación estamos viendo el combustible, la cercanía, la distancia. ¿Cuántas familias totalmente damnificadas? Tenemos que unas 300. Sí, son incidentes, nada más. De acá de Peniel han sido, por ejemplo, evacuadas a Chochitl, pero es solamente para atención de asfixia, de problemas respiratorios, de fatiga que han sentido. Pero no, gracias a Dios, no hemos tenido pérdidas humanas hasta el momento. ¿Liviendas quemadas? Cinco hasta el momento, en dos comunidades. En el trayecto, señor presidente, hay reclurecimiento de fuego, con fuertes vientos y la policía... Presidente, 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 presidente. No tenemos cisterna, por eso que el camino no es de grado. Señor Presidente, el comunario de Peniel aquí, que ha sido afectada lentamente. Autoridad tiene sus responsabilidades y competencias. Los dos puntos de evacuación, los cuartelos de fuerza nacionales en Cienzo Boré y en San José. En este momento no tenemos evacuación, han sido evacuaciones momentáneas. Y es de esta forma como los comunarios de la comunidad de Peniel, junto al alcalde de Roborel, explican al presidente Evo Morales cómo es que ellos han venido estos últimos días trabajando de manera incansable contra el fuego que está consumiendo más de 400.000 hectáreas en la zona de la Chiquitania. Pero vamos a hablar un poco acerca de la entrega que está realizando el gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa, porque se está donando a 120 familias afectadas, 672 botellas de 2 litros de agua, además de 1.380 kilogramos de arroz, 1.360 kilogramos de fideos, 1.500 kilogramos de harina, 1.380 kilogramos de azúcar, 120 galones de 5 litros de aceite y 2.000 unidades de leche de 1 litro. Todo esto en calidad para que los comunarios puedan abastecerse de alimentos, ya que los incendios han estado consumiendo sus cultivos, sus plantaciones, y ahora escasea el alimento en esta zona. A esta altura, a 35 kilómetros del municipio de Roborel. Pero también el Ministerio de Defensa está entregando a la Alcaldía de Roborel equipos contra incendio en calidad de donación para que ellos puedan seguir combatiendo el fuego, como ser, están entregando linternas, protectores de humo, cascos para bomberos forestales, matafuego forestal, mochilas de agua rígida, rastrillos y machetes forestales, además de 50 mochilas fumigadoras, 1.000 barbijos, 21 máscaras antiguas, antigas, 58 mascarillas de respiración y 35 botas contra incendios. En estos momentos, como ya habíamos mencionado, el presidente Morales ha sido recibido por los comunarios, los cuales estaban esperando desde hacía muchos días la llegada de ayuda humanitaria, de ayuda solidaria de parte del gobierno nacional y de parte de los gobiernos departamentales y municipales para que puedan ayudar y puedan continuar con la mitigación del fuego. Cabe mencionar que a este 19 de agosto son 26 días de incendio activo, el cual aún no puede ser mitigado del todo. Hay que destacar que el fuego inició en la comunidad de Gavetita hace 26 días atrás y son precisamente los animales silvestres los que han sido más afectados por este incendio de magnitud. Al igual que todas las comunidades, los cuales han sufrido la quema de más de 500 plantaciones de cultivo, como ser de cítricos, que es lo que más se produce aquí en la comunidad de Peniel. Y es precisamente el clima el cual no está ayudando precisamente a poder mitigar el fuego, ya que se registran ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. A estas alturas, a estas semanas, el incendio se está combatiendo vía aérea y vía terrestre. Y es el Ministerio de Defensa el cual ha desplegado tres helicópteros, dos superpumas, los cuales aún permanecen en el lugar echando agua sobre el fuego. Y también un helicóptero que contiene un contenedor que puede desplegar hasta 660 galones de agua sobre el fuego. En estos momentos, el presidente Evo Morales ya se acerca hasta la zona donde va a ser entregada esta ayuda a las 120 familias damnificadas por el fuego, acompañado, por supuesto, de los comunarios, los cuales le han expresado sus preocupaciones. La comunidad de Peniel cuenta con 50 habitantes, los cuales nos comentaban previo a esta entrega que el fuego ingresó por la parte norte de la comunidad y destruyó sus plantaciones de cítricos. Sería un total de 500 plantas, las cuales habían sido destruidas. Incluso una casa, una familia de esta comunidad había sido afectada por la quema de su casa. En estos momentos, escuchamos lo que el presidente Evo Morales comparte con los comunarios de la zona. Recordemos que ya el ministro de Defensa se ha constituido hasta este punto del país, este día domingo, para poder compartir y para poder evaluar los daños que se han producido en esta zona del país junto a autoridades departamentales donde realizaron varias reuniones y realizaron una evaluación de lo que estaba ocurriendo en esta zona hace precisamente casi un mes desde que inició el fuego y posteriormente a que el gobierno departamental haya declarado una alerta desastre departamental a raíz del fuego que ya ha consumido casi 400 mil, más de 400 mil hectáreas de fuego de plantaciones aquí en el municipio de Roboré. Escuchamos un poco lo que el presidente Evo Morales sigue compartiendo con los comunarios y también se encuentra acompañado del ministro de Defensa, Javier Zabaleta, y también del viceministro de Defensa, el civil... Ya el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, informó de que existían menos focos de calor en el sobrevuelo que realizó el día de ayer, pero informó que también se requiere el apoyo tanto en tierra como en aire, los helicópteros informó que seguirán operando mientras que la quinta división del ejército seguirá por tierra tratando de detener el avance del fuego por el momento la prioridad es de las acciones que se encargan, es de cuidar vidas y controlar el avance del fuego y evitar más daños materiales. Es de esta forma que el presidente Evo Morales ya llegó hasta la comunidad Peniel distante a 35 kilómetros del municipio de Roboré, esto en el departamento de Santa Cruz justamente para realizar esta evaluación de los daños a raíz de los incendios forestales y por supuesto brindar de forma inmediata ayuda humanitaria a las familias damnificadas. Recordemos que el mandatario antes de partir brindó una conferencia de prensa en la que señalaba que iba a suspender sus actividades durante esta jornada para viajar justamente hasta Roboré en sentido de evaluar los daños por el incendio forestal y evacuar a las familias que posiblemente estén en riesgo. Además anunció la llegada de más ayuda humanitaria y recursos para aplacar el fuego. Justamente en estos momentos ustedes tienen en pantallas el sobrevuelo que se ha realizado. Recordemos que ayer el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, ha realizado justamente un sobrevuelo a esta... Quiero agradecer su presencia y este acto de generosidad con esta ayuda humanitaria que ha traído para todas las comunidades afectadas y todos los vecinos que de alguna manera han perdido sus cultivos y han sido afectados por este azote que estamos recibiendo en el municipio de Roboré, que hace 30, 40 años no lo habíamos vivido y que no quisiéramos nosotros que vuelva a ocurrir. Quiero agradecer a toda la población de Roboré por este apoyo a las instituciones, el Ministerio de Defensa, a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a todos los que se han solidarizado con nosotros para poder atender en forma directa y en este lugar, en una comunidad tan humilde pero tan trabajadora como Peñiel, al igual que las otras comunidades y es por eso que de corazón le damos la bienvenida. Las necesidades son muchísimas, pero sabemos que lo fundamental en este momento es los incendios y los efectos de esta sequía que nos está azotando. Quiero agradecerle a todos, señor presidente, gracias por su generosidad. Muchas gracias, señor presidente. Estamos aquí acompañados por el comandante de la Producción Nacional, Ministro de Defensa, comandantes del Ejército de esta región de Bolivia, Vice-Ministro de Defensa Civil. Hace tres, cuatro días nos hemos informado del incendio en esta región fundamentalmente y ayer enviamos al Ministro de Defensa para poder verificar el grado de la afectación por el incendio correspondiente. Anoche recabamos la información y por eso hoy día hemos decidido visitar para ver de cerca. Pero de acuerdo a la primera información, llegando acá, hemos sobrevolado, hemos visto que el Super Puma ha empezado también ya a apagar los incendios, quitaremos algunos focos todavía. Pero la primera información de lo que estaba ayer ante ayer ha bajado y eso nos aleria bastante. El helicóptero del Ejército nos informa ha habido 79 descargas, ¿no?, disparando de arriba agua, un total de 64.780 litros. Y quiero decirle a la población, hoy día se incorpora el Super Puma, aunque nos informa los pilotos, los técnicos, que no encontramos una laguna profunda para cargar y seguir apagando el incendio correspondiente. Estos dos helicópteros se van a quedar acá, pero vamos a incorporar a medio día otro helicóptero para evacuar. Lo primero, cuando se presentan problemas de desastres naturales, lo primero que hay que cuidar es el tema de salud, evitar daños humanos. Ustedes saben muy bien, hemos tenido muchos problemas, inundaciones, derrumbes, deslizamientos. Les comento un tema que pasó el año pasado. La policía, las Fuerzas Armadas pidieron que se retiren, salgan de una vez. Todo estaba saliendo y el niño también, el niño se había olvidado de su perrito. Voy a recorrer el perrito, al recorrer el perrito, hemos perdido el perrito y el niño más. No sé si algún comandante, el comandante debe recordar, en Guayra Merín, perdón, no Guayra Merín, en Runa Navarria, se ha deslizado y la Fuerza Armada estaba ahí, sacando, evacuando, y una familia por recoger algunos de sus bienes ha vuelto y hemos perdido la vida. Y cuando viene incendio, inundación o derrumbe, primero hay que salvar la vida. Es lo más importante, por eso hemos decidido esta mañana que va a venir un helicóptero solamente para evacuar. Nos informa aquí, incendio, no podemos apagar, está atacando la comunidad, lo primero que hay que evacuar el alcalde. Usted conoce el territorio, nosotros no conocemos, el ejército, las Fuerzas Armadas conocen. Si donde está avanzando, tal vez no vamos a poder apagar el incendio, pero sí vamos a poder primero salvar la vida. Ah, después vamos a ir combatiendo el incendio correspondiente. Hermanos, lamento mucho el problema que se presenta, sin embargo, es nuestra obligación, autoridades municipales, departamentales, nacionales, como organizarnos para combatir ante la adversidad, unidad y solidaridad. Solidaridad. Eso es lo más importante. Y anoche, hoy en la tarde me informaron, Defensa Civil, ya hay algunas necesidades. Anoche al viceministro de Defensa, le instruí, quiero ver a las 8 de la mañana lo que se requiere, familias afectadas. Y hoy día estamos acá con arroz, con fideos, con harina, azúcar, leche, aceite, y agua embotellada. Además de eso, nos pidieron mochilas, fumigadoras, también presentes, barbijos. Solo hemos tenido, hemos tenido mil barbijos. Además de eso, colirios también. Acá está, saludamos, un aplauso para el Ministerio de Salud, que está presente acá. Más tarde seguramente va a estar una pequeña reunión, alcaldas y dirigentes, para sentarnos. ¿Qué más necesita? Lo que necesita, vamos a tener hermanas y hermanos, no se preocupen de eso. ¡Bien, hermanos! Vienen, están en camino, seis cisternas. Seis cisternas están en camino, justamente para combatir el incendio. ¡Bien, hermanos! 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 60 bomberos de La Paz vienen, 8 comandantes. Cochabamba también, hay como 400 policías vienen. ¿Están viniendo acá? Están viniendo acá, creo que están 200. Junto a los soldados, tenemos 400, quienes son soldados para combatir oportunamente. Compañeras, compañeros, mucha serenidad. Cuando hay problemas que se presentan, hay que evitar el nerviosismo. A veces por nerviosos, perdemos la vida, perdemos la casa. Cuando hay serenidad, cuando hay tranquilidad, organizarnos, ubicarnos, ¿qué hay que hacer en ese momento? para evitar especialmente los daños humanos. Hermanas y hermanos, yo les dejo, este libro, les dejaron en cargo al alcalde, los dirigentes, para que ellos puedan subir. Repito nuevamente, si hay más necesidades, no tenemos ningún problema. Primero, recomiendo, cuidar el daño humano. eso es lo más importante, que se pueda combatir fácilmente. Estoy viendo serranías, imposible caminando, llegar, ahí va a ser helicópteros, pero donde podemos combatir, aquí, con el camino, por ejemplo, ya han apagado, seguramente el trabajo conjunto, policía, fuerzas armadas, los helicópteros, ahí sí se puede acompañar, pero cuando están alejados, es un poco difícil. Yo tenía mucho miedo, pensé que eran kilómetros que estaban avanzando. ¿Saben? Hemos apagado. ¿Cómo vamos a decir en otros lugares? Incendios, en Benipando, no son focos, son kilómetros, como olada, así se va. Lenguas de fuego. ¿Cómo se llama eso? Lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Eso es difícil. Estaba jodido ayer. Eso es fregadísimo, pero aquí son focos, focos, focos. Hermano presidente, también ha habido lo mismo. ¿Se ha controlado? Sí, se ha controlado. Ah, más al sur, más al estar. Había viento. Lenguas de fuego. Había viento. El ejército ha controlado. Un aplauso para el ejército. Un aplauso para la policía. Un aplauso para la policía. Un aplauso para los trabajadores. ¿Saben, hermanas, hermanos? Carro bombero, precisamos acá. Está viniendo ahora cisterna ya. Hay que prevenir. Inmediatamente no vamos a poder conseguir carros bomberos. Sería importante prevenir de acá a poco tiempo. Pero usted sabe muy bien cuándo había presencia del Estado en tantos incendios. Casi cada año teníamos incendios. Ahora el helicóptero ya fumigando, o deslegando, o apagando, o sea, fuerza más. Antes era, las familias se organizaban para combatir, para evitar que el incendio no se entre a la comunidad o a las viviendas. Eso era. Estamos acá para seguir trabajando, hermanos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la ruta. Vamos. 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 De esta forma que el presidente Morales ha anunciado a los comunarios de la comunidad de Peniel y también a los ciudadanos del municipio de Roboré que se van a trasladar hasta este municipio. Seis cisternas y además se incorporará otro helicóptero Super Puma, el cual ayudará a evacuar a las familias que estén afectadas por los incendios. El presidente Morales en estos momentos va a entregar el lote de ayuda a las 120 familias damnificadas. Ya mencionábamos que era el lote de más de mil kilos de arroz, de fideos, más de dos mil litros de agua, incluso herramientas para poder combatir el fuego, como ser cámaras antigas, como ser mochilas que dispersen el agua. Todo esto para los bomberos forestales, para bomberos de la policía que están llegando de la ciudad de La Paz, cerca de 200 bomberos de la policía. Además, están llegando más soldados que se van a unir a los más de 500, los cuales ya se encuentran en este lugar combatiendo el fuego. Que recordemos, ya hace más de 26 días se encuentran combatiendo los 26 días de incendio activo aquí en la zona de La Chiquitania. Y es a través del Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, que está pudiendo hacer posible esta entrega a los bomberos, los cuales se encuentran muy agradecidos ante la ayuda del presidente Morales, que es ante la ayuda del Gobierno Nacional, que ha respondido de forma inmediata ante la declaratoria de alerta departamental que realizó el gobernador Rubén Costas este pasado sábado. Y también ante la alerta también de declaratoria de emergencia de parte del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. En estos momentos, el presidente Morales ya hace la entrega de los quintales de azúcar y también algunos comunarios le están regalando algunos lotes de limón, que es precisamente lo que se produce aquí en la comunidad de Peniel. El presidente Morales ya hace el presidente, No van a pedir su vivienda. ¿Para dónde estás viviendo? No van a medir el cuartel mientras. No van a medir el cuartel mientras. ¿Ven a bañar una casita? Cinco viviendas, ¿no? Cinco viviendas, tres comunidades. Señor presidente, ¿cuánto y vamos a hacer la vivienda? ¿Ya? ¡Bravo! ¡Viviendas que malas! A lo mejor este compañero va a tener otra vivienda para hacer la vivienda. ¡Fuera! De esta forma, con el presidente Evo Morales, se está comprometiendo con los comunarios de la comunidad penial y también para los vivientes de la zona de Roboré, en la construcción de viviendas sociales para aquellas familias que hayan sufrido la destrucción de sus viviendas en este grave incendio. Por supuesto que los comunarios han mostrado muy agradecidos acerca de esta entrega. El presidente Evo Morales continúa compartiendo, por supuesto, que con los comunarios y hay que destacar, hay que resaltar que el gobierno nacional ha respondido de forma inmediata ante el pedido de ayuda del gobierno departamental de Santa Cruz. Y ha respondido en tan solo dos días con este lote de ayuda de alimentos para todas estas familias que lo requieren. Y también, como hemos escuchado, él se ha comprometido a la construcción de viviendas sociales para esas cinco familias que han sufrido la pérdida de sus domicilios aquí en el municipio de Roboré. Precisamente en la comunidad penial ha sido una familia la que ha sufrido la destrucción de su vivienda. De igual manera, el Ministerio de Defensa ha movilizado más de 500 soldados aquí a esta zona para que puedan ayudar a la mitigación del fuego.